hola los saludo desde la antigua guatemala y es que quiero mostrarles algo que estoy viendo en este momento que me parece sorprendente desde el otro lado voy a quitar la luz permítame en un momento desactivamos la luz inactivo bueno ahí pueden notar que están cayendo muchísimos muchísimos rayos y realmente estoy muy sorprendido porque son muchos son un montón y mantienen el cielo iluminado la verdad no había visto tanta luz derivada de los rayos ya llevan varios minutos así y la verdad me parece increíble el lugar del mundo donde más rayos caen registrados pues es en las ciénagas de juan manuel un parque natural nacional en venezuela he estado allí y por lo menos el día o los días que estoy allí no vi tantos rayos como los que estoy viendo en este momento y eso realmente me tiene muy sorprendido está llegando un carro entonces de pronto no se escucha lo que digo pero quería compartirles este cielo que para mí es impresionante y creo que la cámara pues si está captando lo que yo estoy viendo